Ya llegaron a un acuerdo, por fin tenemos gobierno, Pedro Sánchez no se lo podía creer. Después de tres votaciones, la gente alza los cojones, el día más y había que votar otra vez. Por un bebé ya partidos, los escaños repartidos, como la lutería de Navidad. El gobierno que han formado, tiene prisa en empezar. El gobierno que tenemos, no sé cuánto va a durar. Pagan a la investidura, hablo con uno, hablo con dos, hablo con diez. Pero como no llegaba, hablo con dos, hablo con dos, hablo con seis. Todavía le falta, hablo con siete, hablo con dos, hablo con nueve. Y al final la criatura consiguió la investidura, a ver si ahora duerme bien. Estaba el de Teruel existe, por allí contando chiste, y también lo cogieron para pactar. El partido de Revilla, que también era coleguilla, se ha enfadado y al final se echó para atrás. Y no hablaron con falaje, porque era un malaje, lo mismo que sus amigos de vos. El gobierno que han formado, tiene prisa en empezar. El gobierno que tenemos, no sé cuánto va a durar. Pa' montar el ejecutivo, a mucha gente han tenido que contratar. Y de vicepresidente, ha puesto a un, ha puesto a un, ha puesto a un, ha puesto a un, ha puesto a un. Como no era suficiente, ha puesto a cuatro, ha puesto a cinco, ha puesto a seis. Ya es tanto su amiguito, a ver si queda un chiquito, y me llama a mí también. Socialistas y Podemos, hace seis meses con él, no parecía que no se podían ni ver. Abrazando yo cariño, a los cumples de los niños, hacen fiesta cada día en un chalet. Abrazando hasta que en el congreso, dos días dándose besos, y en la mesa se juntan veintitrés. El gobierno que han formado, tiene prisa en empezar. El gobierno que tenemos, no sé cuánto va a durar. El consejo de ministros, tiene más gente que un coro de carnaval. Si en verdad fueran tan listos, sobraba uno quizá dos o quizá tres. Agasado por lo visto, sobran catorce, sobran quince o dieciséis. A Pascal miró la lista, y así en la primera vista le sobraban veintitrés. A ver si el gobierno sirve, o los de una grande libre nos la meterán doblar.